¿Cómo, como economista que es usted, y además con un manejo de los números de esta provincia y en la relación del manejo de los números con Buenos Aires, ¿cuáles son sus perspectivas, cómo visualiza usted este año 2019 para la Argentina? A ver, creo que la economía argentina presentará este año un contexto seguramente de, como se conoce en la economía, una meseta, es decir, seguramente tendremos un crecimiento nulo de la economía, es lo que se estima que puede llegar a ocurrir. ¿Y por qué sustento esta afirmación? Porque hay dos variables que van a caer, que van a ser el gasto público y la inversión. O sea, el gasto público nacional va a caer por el rescorte fiscal que está obligado a hacer el Estado Nacional para cumplir con las metas del Fondo Monetario. La inversión privada va a caer porque hoy las tasas de interés no fomentan la inversión. O sea, ninguna empresa puede invertir hoy en equipamiento, en mejorar su capacidad instalada porque no tiene un financiamiento accesible y barato en términos macroeconómicos nacionales. Y las otras dos variables que son las exportaciones que pueden recuperarse y el consumo privado que pueden recuperarse podrían compensar la caída del gasto público y la inversión. Entonces, en términos globales, podemos hablar de que tal vez la economía presente una meseta, un mesetamiento con un comportamiento similar a lo que fue la economía del 2018. Ahora, ¿cuánto más va a aguantar esta situación así? Porque si uno mira los últimos tres años, la inflación fue de 25, 40, 45. Es decir, una inflación comparativa que ha sido tremenda y con un mesetamiento de la economía es muy complejo de sostener, especialmente para el asalariado. Sí, a ver, la inflación en sí misma no es mala si la inflación va acompañada de recomposición salarial... Y actividad económica. Claro, y actividad económica. El problema es cuando tenemos esta inflación, como pasó este año. O sea, lo peor que nos puede pasar es que tengamos esta inflación que es mayor inflación con caída en la actividad económica, que fue lo que ocurrió en el 2018. Y eso que termina justamente en la licuación de los ingresos. No solamente de trabajadores, o sea, de cualquier persona que tiene alguna actividad como independiente, comerciante, emprendedor, trabajador, vio que su ingreso real se licuó a lo largo de este año. ¿Pero por qué? Porque como hubo recesión, hubo caída en la actividad económica, no pudo mejorar o no pudo recuperar ingresos. Pero encima los primeros pasos del 2019 no son alentadores en virtud de la última semana del 2018 donde el gobierno nacional anunció aumentos de tarifas eléctricas o de energía en todos los rubros, de transporte, es decir, uno ve que el anuncio fue anticipado para que no calce el anuncio en el año electoral. Pero los aumentos sí van a impactar en todo el país. Sí, hay que tener cuidado con esta información porque hay variables o hay aumentos que sí son para todo el país y otros son solamente para la zona metropolitana. Para Buenos Aires. Claro, para la zona metropolitana porque los aumentos de transporte son para la zona metropolitana, aumento del ferrocarril colectivo de la zona metropolitana. El aumento de la luz que se anunció, en realidad el mayor aumento va a tener la zona metropolitana del Gran Buenos Aires que tenía mayores subsidios y que los tiene que equiparar con los subsidios que existían a nivel país. Con lo cual, ¿qué significa? Que en la zona de Buenos Aires los aumentos de luz van a ser mayores que en el resto del país por esta quita de subsidios que tiene hoy el habitante de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, a veces las noticias nacionales llegan a todo el país y no son para todo el país. Y generan este pesimismo que hay que tratar de manejar. Yo, en la economía, el manejo de las expectativas es fundamental. Una noticia económica mala, que en realidad no es tan mala pero muy mal manejada, te genera pesimismo a nivel país que en realidad no es tan... Y frena toda reacción, digamos, que se puede... Y frena toda reacción. Entonces, yo creo que la noticia del viernes, que era la noticia de los aumentos en la luz, el gas y el transporte, no es tan así. El gas seguramente que sí, que es la única variable que va a afectar a todo el país. Pero la luz y el transporte impacta más en el Buenos Aires que en el resto del país. En ese nivel. Después habrá que ver qué es lo que ocurre aquí en la provincia de Misiones. Ahora, yo le quiero preguntar, Zafrán, es decir, usted dice, por cómo viene un año de estancamiento, casi que en el mejor escenario, porque hay algunos vaticinantes que más caída podría darse. Sí. ¿Y Misiones? ¿Cómo va a ser en ese contexto Misiones, donde ha sorprendido la provincia en el año que terminó, con la inauguración, por ejemplo, de dos fábricas? Cuando en el país están cerrando las fábricas, acá en Posadas se inauguraron dos, con inversión extranjera. Entonces, ¿cómo vislumbra la economía para la provincia de Misiones en este 2019? La economía de Misiones no es independiente de la economía nacional, pero tenemos un paraguas, tenemos algunas variables que nos ayudan positivamente. Y esto, ustedes lo han escuchado a los referentes de las Cámaras de Comercio, de la Confederación Económica, que mientras la CAME, a nivel nacional, informaba que para la venta del Día de la Madre, habían caído un 5%, un 8% respecto al año anterior, o la venta de Navidad había ocurrido lo mismo. Acá en Misiones no pasó eso, acá las ventas se mantuvieron o crecieron. Es decir, tuvimos una serie de factores que nos juegan a favor a las economías regionales como las de Misiones. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, el tipo de cambio. El tipo de cambio competitivo que hoy, dentro de todo, está dentro de un margen competitivo y que por las perspectivas que tenemos se va a mantener esta competitividad del dólar. Eso va a ayudar mucho a la gran cantidad de actividades económicas que hay en Misiones. El comercio de frontera, el sector foresto industrial, el turismo, el té, el tabaco, parte de la llanamate, son sectores que, con un dólar relativamente alto, le favorecen en lo que son subventas y la generación de puestos de trabajo. Así que creo que en el 2019 el tipo de cambio va a seguir ayudando a la economía de Misiones por encima de lo que puede ocurrir a nivel promedio nacional. Ahora, todo depende también de la inflación, ¿no? Todo depende de la inflación, pero si el tipo de cambio se va corrigiendo con la inflación, a eso es a lo que voy. O sea, si la inflación continúa pero el tipo de cambio se corrige, mantenemos la competitividad del dólar. ¿Y ya tiene indicadores que han cambiado alguna tendencia? Por ejemplo, de compras de paraguayos y brasileros en Misiones. ¿Hay algunos indicadores que ya empezaron a modificarse en la provincia? Generalmente los indicadores oficiales los tenemos con retraso, pero tenemos algunas señales que nos muestran que con este dólar de 38, 40 pesos, vienen brasileros, vienen paraguayos a Misiones. Y que la cola que en realidad tuvimos estos últimos días fue más que nada por algunos rubros, que siempre ocurre. O sea, en el comercio de frontera o en el comercio de cualquier país, hay productos que son más baratos en un país y productos que son más baratos en otro. Entonces, los argentinos iban a Paraguay a comprar juguetes y productos de Navidad, que eran los productos que Paraguay tenía más baratos. Pero productos alimenticios, vinos, carnes, frutas, verduras, aceites, Argentina hoy está más barato que Paraguay. Dicen que el tema del combustible ahora está entrando a marcar una gran diferencia. Puede ser también, pasa que el combustible se encareció mucho en la Argentina, en general tenemos el combustible, uno de los combustibles más caros de América Latina y esto seguramente influye en el comercio de frontera. Bueno, estaba pensando además, la provincia ha hecho un trabajo muy importante con usted, con el gobernador en materia de mitigar el impacto con los distintos programas que subsidian el consumo, digamos, la hora góndola, distintos programas que van llevando adelante. Esto se va a mantener durante 2019. Sí, y este era el segundo factor que yo quería mencionar también. O sea, el hecho de que Misiones haya tenido una buena performance en su economía en el 2018 o mejor que lo que ocurrió a nivel del país, también tiene que ver con todos estos pequeños programas, pero que cuando uno se pone a sumar tiene mucho impacto. El Ahora Misiones, el Ahora Góndola, el Ahora Pan, son programas que van a continuar. Seguramente lo vamos a reformular, lo vamos a ir adaptando de acuerdo a las nuevas realidades que tenemos, pero el gobernador seguramente en los próximos días ya anunció la continuidad de la Ahora Góndola, que es hoy y mañana en toda la provincia, pero el Ahora Misiones, el Ahora Pan, el Ahora Patente, bueno, y otros programas que hoy tenemos se van a reformular y van a tener vigencia a lo largo de estos meses del 2019 y que ayuda mucho a la venta del comercio. Es decir, son programas que logran que el comercio venda más y de esa forma también se cuida la fuente de trabajo. El comercio al vender no se ve obligado a despedir personal, sino que al contrario, se ve obligado a tomar más gente. ¿Alguna otra provincia ha invitado, le ha consultado por estos programas? Hay provincias que han consultado, pero no han implementado. Buenos Aires tiene algo parecido a la Ahora Góndola, también con algunas limitaciones, pero es un programa que ellos tienen con el VAPRO, con el Banco Provincia, que es un banco estatal, pero son pocas provincias. La verdad que Misiones en esto es la única provincia que tiene tanta diversidad de programas de fomento al consumo y a la producción local. Es una política activa que obliga a estar día a día, permanentemente, pensando, pensando y actuando para mitigar esta crisis, este escenario. Ahora, si uno pudiera por un ratito dejar de lado la crisis y la actualidad, ¿dónde tendría que poner el acento en Misiones pensando, si usted pensara, en los próximos 20 años, digamos, ¿no? ¿Dónde tendríamos que trabajar? Puede decir que sin duda hay un tema que nos perjudica, que es la coparticipación. ¿Qué otro tema? ¿Qué otros dos o tres temas, pensando en una visión económica futura para esta provincia? Bueno, seguir peleando el tema de regalías, es un tema que Misiones lo estamos trabajando con Nación, estamos en plenas gestiones para pedir la recomposición de las regalías, tanto de lo que es una regalía de Yaciletá, como del excedente Salto Grande, que no son suficientes o no compensan a la provincia lo suficiente en cuanto al esfuerzo que ha hecho la provincia y todo el perjuicio que tuvo la provincia en su momento. Creo que son temas que a largo plazo pueden ayudar mucho a los recursos de los misioneros. Y también una mirada a largo plazo, creo que la puesta en marcha del puerto de Posadas, la puesta en marcha de parques industriales, que trabajen en conjunto con el puerto de Posadas, pueden servir de punto de inflexión para dar un desarrollo económico importante a la provincia. ¿Por qué? Porque abaratan mucho los costos de logística. Entonces le dan a la provincia de Misiones un potencial de salida de sus productos a un costo mucho más barato y eso les genera una posibilidad de vender los productos regionales tanto en Buenos Aires como en cualquier otra provincia del país. En esos casos, en todos los casos, se habla de mayor industrialización, digamos. Profundizar eso. Profundizar el trabajo que se viene haciendo con el Ministerio de Industria, traer nuevas empresas a los parques industriales y poner en marcha el puerto de Posadas, creo que son ejes fundamentales para el desarrollo de la provincia. Provincia que tiene mucha industria, es una provincia, aunque tenga mucho agro, tiene también mucho de industria, especialmente en el sector forestal, también en el yerbatero, es decir, tenemos una industria muy fuerte distribuida en toda la provincia. En toda la provincia y en un sector privado que genera mucha fuente de trabajo. O sea, vos imagínate que Misiones en la quinta provincia con menos empleados públicos por habitante. No es solamente porque el Estado toma pocos empleados porque somos austeros y no queremos sobreabundar de empleados públicos, sino también porque el sector privado genera mucha fuente de trabajo. Entonces, después de las provincias más ricas, después de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, somos la provincia que más empleo genera el sector privado, justamente porque tenemos una gran diversidad de actividades económicas que son dadores de fuentes de trabajo. ¿Cómo vislumbra la realidad de los municipios este año? Nosotros tenemos seis repetidoras de la radio que lo están escuchando en toda la provincia en este momento. Esos municipios, ¿qué mensaje? ¿Cómo mira usted lo que podría pasar con los municipios este año? No, de los 76 municipios, el 74 funciona bien sin problemas financieros y hay uno o dos que tienen problemas financieros pero es un problema de la coparticipación que en la ley de presupuesto de 2019 se le ha recompuesto la coparticipación para darle un sentido de justicia. Es decir, todos los municipios son municipios ordenados, no tienen deuda, no tienen comprometido gran parte de sus recursos en sueldo, sino que tienen una adecuada distribución de sus gastos en sueldos, en hora pública, en sus servicios que tienen que brindar. Creo que los municipios, si son ordenados como lo son hasta ahora, no tendrán mayores problemas para atravesar el 2019 en la medida que sigan siendo ordenados, sigan siendo cautos. Tal vez el mayor perjuicio que tendrán va a ser con la pérdida del fondo de la soja que este año se perdió, que algo van a recuperar con coparticipación a partir de nuevos impuestos que se han creado para compensar a la provincia y municipios con el fondo de la soja, pero que no es el total, puede ser un 30 o 40% de eso. Ese es el único ítem que tal vez el municipio va a sentir que perdió con respecto al 2019. Especialmente lo que se endeudaron, porque hay quienes compraron a cuenta, digamos. Tal vez sí, pero son pocos también, pueden ser 3 o 4 que han comprometido cuotas de compra de alguna maquinaria contra el fondo de la soja, pero la verdad que es muy poco lo que lo han hecho. Bueno, es un año político, se lo ve trabajando permanentemente a usted en Apóstoles especialmente, uno que sigue en las redes sociales. ¿Trabaja fuerte en su pueblo pensando en las elecciones del 2019 también? A ver, trabajo en mi pueblo porque yo soy de ahí. O sea, vivo en Apóstoles, vengo todos los días a posadas. En realidad siempre trabajamos o estamos en contacto con gente de toda la provincia. Por supuesto no potencia lo que hace más en su localidad por una cuestión de amor propio o de amor al terruño. De localía. De localía, pero en realidad lo venimos haciendo hace dos años, hace tres años. Es decir, no lo hacemos solamente por cuestiones electorales. El trabajo es permanente, digamos. El trabajo es permanente, exactamente. Pero no decidió si iba a ser candidato todavía. No, todavía no. Y además por una cuestión de respeto a la gente. Creo que la gente hoy está con otra problemática. Quiere que se le solucionen el tema de la luz, el transporte, el colectivo, la fuente de trabajo, le pide a los funcionarios que estemos en la gestión y no en la campaña, que todavía cuando llegue el momento, bueno, ahí veremos qué se crea. ¿Qué día la provincia pagó el aguinaldo? El aguinaldo se pagó el día... Un poquito antes de Navidad, por ahí. Creo que fue el 18. El 18 se pagó el aguinaldo. ¿Sabes si todas las provincias pagaron? No, no, todas. No todas. No, no. Por la información que tenemos, creo que de las 24 jurisdicciones, una 10 o 12 pagaron el aguinaldo dentro del mes de diciembre. Porque por ahí vale, vale, digo, contextualizar esto. Igual que el bono, la provincia pagó un bono también. Lo pagó en dos partes. Una parte ya pagó y la otra está pagando ahora. La otra se paga el sábado. El sábado 5 se paga la segunda cuota del bono plus, que son mil pesos. Y le pregunto, ¿cuál es la masa de dinero entre sueldo, un sueldo mensual, más el aguinaldo, más el bono, que la provincia vuelca, digamos, al consumo? ¿Cómo? Sí, por ejemplo. En diciembre, entre sueldo, aguinaldo y bono, se volcaron a la economía misionera cerca de 3.600 millones de pesos. 3.600. Sí. Eso es. Sí. Un número... Eso tiene mucha importancia. ¿Y por qué digo esto? O sea, el hecho de que Misiones sea una de las tres provincias que paga el último día del mes. Sí. El sueldo, que dio fecha cierta de pago del aguinaldo, del pago del bono, que lo hizo el gobernador allá a fines de noviembre, dio fecha de cada pago. Ya en noviembre se le ha anticipado a la gente todo lo que iba a pasar en diciembre. Esto tiene mucho valor. ¿Pero por qué te digo? Porque el comerciante que le fía al policía o que le fía al maestro, está tranquilo porque sabe que el día 29 de diciembre, cuando el maestro cobró el sueldo, fue y le pagó la cuenta. Fue y le pagó la cuenta. Entonces, el comerciante también pudo endeudarse con su proveedor y pudo sacar a cuenta porque sabía que el día primero o dos ya iba a estar cobrando lo que cobró el maestro o el policía. Y eso mueve la rueda de la economía. Cuando el Estado provincial es moroso en las cuentas y la gente no sabe cuándo va a cobrar, el comercio no sabe si fiar o no fiar y si fía no sabe si va a cobrar y eso también resiente el flujo circular de la economía. Así que esto, el hecho de pagar el último día del mes los sueldos, pagar el bono y el aguinaldo en términos, le da certidumbre a la gente, no solamente al empleo público, al comerciante, al que tiene algo para cobrar porque le permite trabajar con la tranquilidad de que en cierta fecha va a cobrar. Y usted viendo todos esos números y con esta previsibilidad y viendo lo que pasa en la Nación, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que haría de distinto o si pudiera charlar con sus pares nacionales, es decir, ¿qué otro camino seguiría? Bueno, yo soy respetuoso de los funcionarios de Nación, tienen su forma de trabajar y su forma de pensar, pero humildemente, tal vez el manejo de las expectativas, yo creo que esto es fundamental. O sea, cuando uno da noticias o cuando uno informa, generar expectativas positivas ayuda a que la economía funcione mejor. En la economía, el optimismo genera optimismo y el pesimismo genera pesimismo, es así. Entonces, es responsabilidad de los que estamos en la función de gobierno generar un sano optimismo, no un optimismo idealista, sino un optimismo realista, pero que ayude a que la economía funcione mejor, que los agentes económicos, llámese trabajadores, empresarios, comerciantes, el vendedor de la calle, sepa de cómo viene la mano en buenos términos para poder trabajar mejor y eso ayuda a que la economía crezca. Es que lo han manejado muy mal, es tener que ir a hacer un acuerdo con el fondo, por como suena, digamos, es casi ir entregado, no haber podido cumplir con ninguna, el famoso segundo semestre no llegó nunca, digamos. Entonces, todas son noticias a nivel nacional que han sido complejas, complicadas y negativas en términos de expectativas. Sí, o el mismo anuncio de los aumentos del viernes, es decir, si son aumentos que no son para todo el país, si son aumentos para el conurbano, bueno, informaros. Hubieran dicho eso, que es para el conurbano. Con más claridad, entonces, el misionero no se tiene por qué preocupar, o sea, sabe que va a haber aumentos, ya todos sabemos que va a haber aumentos, pero no son en los porcentajes o en los montos que se comentaron en la noticia del viernes. ¿Y cuál es el principal mérito, piensa usted, de Misiones y de este gobierno provincial que lo incluye para que esta sea la realidad de Misiones en este contexto nacional? Creo que haber trabajado cerca de todos los sectores, la consigna que nos dio el gobernador Pasalaco, el ingeniero Rovira, de trabajar siempre cerca de la gente, pero cuando uno dice cerca de la gente es hablar, estar cerca de los comerciantes, de los gremios, de los trabajadores, es decir, estar cerca de cada uno de los sectores de la producción de Misiones para ver qué necesitan y en qué le podemos ayudar. Porque la única forma de salir juntos de este trance es cuando empujamos todos juntos al carro. Todos los que estamos en Misiones vemos que cuando el carro se atasca en el barro, si uno solo empuja no sale. Cuando todo lo empujan, el carro sale para adelante. Bueno, acá creo que la gran virtud del gobierno provincial que lleva adelante el gobernador Pasalacua fue haber estado cerca de la gente, de cada sector de la producción, del trabajo y ver qué necesitaba para que entre todos juntos podamos empujar este carro.